Bueno, el Estudio Nacional de Opinión de RD Elige, patrocinado por esta cadena comunicacional RCC Media, establece como hallazgo que el presidente Luis Abinader tiene una aprobación de un 67.1% de los encuestados y una calificación de su gestión con una puntuación de 61.0%. Los 10, los 10, los dominicanos mejor posicionados, los 10 mejores posicionados en el país son Jenny Berenice Reynoso con 79.8% de valoración positiva, David Collado con 75.9% de valoración positiva, Miriam Germán con 71.7%, el presidente Luis Abinader con 65.3% de valoración positiva, la primera dama con 64.3% de valoración positiva, la vicepresidenta con 63.4%, la alcaldesa del Distrito Nacional con 61.8%, la ministra de Cultura con 56.1%, el doctor Guido Gómez Mazara con 54.8%, el doctor Guido Gómez Mazara con 54.8% y el presidente del Senado con 54.0%, el maestro Lenky Vargas, a continuación. Muchísimas gracias hermano, Domingo y todo nuestro equipo, un abrazote. Y a ti dominicano, donde quiera que estés, en el punto donde te encuentres, nuestro abrazo fraterno. En estos días se ha estado hablando acerca de que la situación económica de Europa no va a afectar el turismo en República Dominicana, por lo menos eso lo han dicho algunos sectores, otros son más cautos con esa afirmación. En esta semana, bueno en el día de ayer específicamente, el Departamento de Estado saca, como lo hace cada 10 o 15 días, el Departamento de Estado norteamericano saca una información no muy grata para la imagen de República Dominicana, diciendo que es el país donde se concentra la mayor cantidad de apátridas. Estas son personas que no tienen una patria definida. Y plantea un paquete de situaciones a propósito de ese asunto. Pero al mismo tiempo habla de que un país con una altísima tasa de trata, de tráfico de seres humanos. Son situaciones que si usted las suma a otras cosas que ese mismo Departamento de Estado habla acerca de la seguridad en República Dominicana, en el tema COVID, etcétera, vienen a perjudicar lo que es República Dominicana como destino turístico. En el caso de Europa, nosotros sabemos que pasa por una situación bien difícil, una situación de inflación, de escasez, de incertidumbre política de guerra, con una inflación que raya, bueno, es la más alta en 40 años. Con, por ejemplo, Alemania, que es el motor económico de ese continente, con una situación bastante dramática, donde, por ejemplo, en el sector automotriz, Alemania va a dejar de, tiene una baja en la producción de casi un 16, 17% de producción de autos en sus fábricas. Alemania, que concentra justamente en el mundo de la fabricación de vehículos 900 mil empleos, que aportan, además, el 5% del PIB, que del parque total industrial, el 20% corresponde justamente a las fábricas donde se producen los coches, los automóviles, y que al mismo tiempo representa un 18% de sus exportaciones. Pero ha habido una reducción inmensa. Europa está dejando de producir un millón 700 mil autos. Entonces, imagínense lo que eso significa en términos de actividad, de movimiento económico para la sociedad y para los individuos, los ciudadanos de aquel continente. Entonces, realmente, viendo todos esos indicadores, podemos decir que no habrá una afección a la llegada de turistas de la República Dominicana. Creo que no es realmente una posición, una situación muy, 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 muy convincente, muy clara. En el caso específico del turismo, por ejemplo, en este mismo año, 2022, los turistas internacionales en Europa, o el turismo internacional en Europa, se redujo en un 30% en relación al 2019. Sin embargo, lo que corresponde al turismo interno, este se está recuperando, se está restableciendo y está funcionando. Ese es el turismo interno. Nos referimos al movimiento dentro de las fronteras de esos países, conforme a lo que informa la Comisión Europea de Viajes, un informe de este año, del 13 de mayo. De igual manera, la contracción mundial de viajes de turistas fue de un 74%, 74%. Y de ese total, en América Latina, la reducción de viajes turísticos fue de un 59% a enero del 2022. En el caso del Caribe, esa reducción corresponde más o menos a un 20%. Y traigo todo esto a colación, tanto por lo que dije al principio, esa información quizá demasiado alegre de entender que aquí no vamos a sufrir el impacto que se está registrando en términos de una recesión prácticamente anunciada en Europa. Y lo digo porque es tiempo de prestar atención a un nuevo enfoque para el desarrollo del turismo en República Dominicana. Hay que buscar alternativas, hay que promover la alternativa, hay que enfocar la mirada hacia, por ejemplo, Centroamérica, hacia el Caribe, hacia América Latina, quizá no concentrarnos tanto en lo que ha sido el flujo tradicional de turistas que visitan República Dominicana. Tomando en consideración además que es posible que la situación de COVID, la situación de COVID, donde en Europa hay un crecimiento ya realmente preocupante de infección por COVID y que en los Estados Unidos andaba en el día de ayer por 150 mil infectados. Va también a afectar el flujo de turistas hacia el Caribe. Entonces es tiempo de mirar hacia nuevas alternativas, mirar hacia adentro, provocar quizás nuevas inversiones o estimular a la que se están desarrollando. Y es ahí para terminar que quiero decir que no es afortunada esa idea de socavar, de limitar, de paralizar lo que ha venido siendo esta plataforma digital alternativa de estancias pasajeras que tiene que ver con el Airbnb y otras formas, que no se trata solo de esa empresa o de esas empresas digitales, se trata de la economía de nuestros ciudadanos, se trata de alternativas de nuestros ciudadanos para mitigar un poco el peso de esta inflación. Y también se trata de verla en un enfoque distinto, no entenderla solo como un recurso fiscal, que por cierto, en este país ha habido una inversión inmensa del gobierno respecto a la promoción de lo que es el turismo tradicional, de lo que es la hotelería privada, y efectivamente, y correcto, y eso hay que aplaudirlo, pero ¿por qué tenemos que ver esta forma alternativa de ofrecer turismo interno y turismo internacional? ¿Por qué tenemos que verlo como una amenaza cuando efectivamente se corresponde como una alternativa de producción económica de nuestros ciudadanos, que al mismo tiempo, insisto, y con esto termino, puede convertirse en una razón nueva de fomentar y organizar esta industria del placer y del ocio? Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.